La mente subconsciente se compone de un campo de la conciencia donde se clasifican y registran todos los impulsos del pensamiento que llegan a la mente objetiva a través de cualquiera de los cinco sentidos y del que pueden sacarse o retirarse los pensamientos, así como se puede sacar documentos de un archivador. La mente subconsciente recibe y archiva impresiones sensoriales o pensamientos. Independientemente de su naturaleza, usted puede sembrar voluntariamente cualquier plan, pensamiento o propósito que desee en su mente subconsciente y traducirlos en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han combinado con sensaciones emocionales como la fe. Considere esto en relación con las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo para dar los seis pasos planteados allí, así como las instrucciones ofrecidas sobre la construcción y ejecución de planes y comprenderá la importancia de la idea transmitida. La mente subconsciente trabaja día y noche a través de un método de procedimiento desconocido para el hombre. La mente subconsciente recurre a las fuerzas de la inteligencia infinita para darle el poder con el cual transmutará voluntariamente sus deseos en su equivalente físico, utilizando siempre los medios más prácticos mediante los cuales pueda lograrse este fin. No se puede controlar totalmente su mente subconsciente, puede transmitirle de forma voluntaria cualquier plan, deseo o propósito que quiera transformar en una forma concreta. Lea de nuevo las instrucciones para utilizar la mente subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Hay muchas pruebas que respaldan la creencia de que la mente subconsciente es el eslabón entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Es la intermediaria a través de la cual podemos recurrir voluntariamente a las fuerzas de la inteligencia infinita. Contiene, por sí sola, el proceso secreto mediante el cual se modifican los impulsos mentales y se transforman en su equivalente espiritual. Es por sí sola el medio la pregaria puede ser transmitida a la fuente que puede responder a esta. Las posibilidades del esfuerzo creativo relacionadas con la mente subconsciente son enormes e imponderables e inspiran mucho respeto. Nunca abordo la discusión sobre la mente subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que el conocimiento del hombre sobre este tema es muy limitado. El hecho de que la mente subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente pensante del hombre y la inteligencia infinita es, de por sí, un concepto que paraliza casi nuestra razón. Después de haber aceptado como una realidad la existencia de la mente subconsciente y de comprender sus posibilidades como un medio para transmutar sus deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por qué se le ha recomendado varias veces hacer que sus deseos sean claros y consignarlos por escrito. También entenderá la necesidad de la perseverancia en el cumplimiento de las instrucciones. Los trece principios son los estímulos con los que adquirirá la habilidad para recurrir e influir en su mente subconsciente. No se desanime si no puede hacer esto al primer intento. Recuerde que la mente subconsciente puede administrarse voluntariamente solo a través del hábito. En virtud de las instrucciones dadas en el capítulo sobre la fe, aún no ha tenido tiempo para dominar la fe. Sea paciente y perseverante. Un buen número de declaraciones en los capítulos sobre la fe y la autosugestión se repitirán aquí para el beneficio de su mente subconsciente. Recuerde que su mente subconsciente funciona voluntariamente, independientemente de que haga algún esfuerzo para influir en ella o no. Esto naturalmente le sugiere que los pensamientos de miedo y de pobreza, así como todos los negativos sirven como estímulos a su mente subconsciente, a menos que domine estos impulsos y les dé alimentos más deseables de los cuales se puedan alimentar. La mente subconsciente no permanecerá ociosa. Si no logra sembrar deseos en su mente subconsciente, se alimentará de los pensamientos que le lleguen como resultado de su negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos de pensamiento, tanto los negativos como los positivos, llegan a la mente subconsciente de forma continua, a partir de las cuatro fuentes que se mencionan en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento basta con recordar que está viviendo todos los días en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente sin su conocimiento. Algunos de estos impulsos son negativos y algunos son positivos. Dedíquese ahora a tratar de impedir el paso de los impulsos negativos y a influir voluntariamente en su subconsciente a través de impulsos positivos de deseo. Cuando haya logrado esto poseerá la llave que abre la puerta de su subconsciente. Además controlará esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado podrá influir en su mente subconsciente. Todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que no haya concebido primero en sus pensamientos. A través de la imaginación los impulsos de pensamiento se pueden transformar en planes. La imaginación cuando está bajo control puede ser utilizada para crear planes o propósitos que conducen al éxito en una ocupación elegida. Todos los impulsos del pensamiento destinados a la transmutación en su equivalente físico y que sean sembrados en la mente subconsciente de forma voluntaria deben pasar a través de la imaginación y combinarse con la fe. La combinación de la fe con un plan o propósito destinada a la mente subconsciente sólo puede realizarse a través de la imaginación. A partir de estas declaraciones usted podrá observar con facilidad que el uso voluntario de la mente subconsciente requiere la coordinación y la aplicación de todos estos principios. Ella Wheeler Wilcox dio pruebas de su comprensión del poder de la mente subconsciente cuando escribió. Nunca se sabe lo que hará un pensamiento para traerte el odio o el amor, pues los pensamientos son cosas y sus alas etéreas. Son más veloces que palomas mensajeras, siguen la ley del universo, cada cosa crea su género y pasan veloces para traer de vuelta aquello que salió de tu mente. La señora Wilcox comprendió la verdad que los pensamientos que salen de la mente también se incrustan profundamente en la mente subconsciente donde sirven como un imán, un patrón o un modelo por medio del cual la mente subconsciente es influenciada mientras los traduce en su equivalente físico. Los pensamientos son realmente objetos por la sencilla razón de que todas las cosas materiales comienzan en la forma de la energía del pensamiento. La mente subconsciente es más susceptible para recibir la influencia de los impulsos de pensamiento mezclados con sentimientos o emociones de aquellos que se originan únicamente en el razonamiento mental. De hecho, hay muchas pruebas que respaldan esta teoría de que sólo los pensamientos emocionalizados tienen una influencia activa sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la mayoría de las personas se guían por las emociones o los sentimientos. Si bien es cierto que la mente subconsciente responde más rápidamente y es más influenciada por los impulsos del pensamiento combinados exitosamente con las emociones, es esencial familiarizarse con la más importante de las emociones. Existen siete grandes emociones positivas y siete grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos de pensamiento asegurando su paso a la mente subconsciente. Los aspectos positivos se deben inyectar a través del principio de la autosugestión a los impulsos de pensamiento que un individuo desee transmitirle a su mente subconsciente. Se han dado instrucciones al respecto en el camino sobre la autosugestión. Estas emociones, sentimientos o impulsos se pueden comparar con la levadura en una hogaza de pan porque constituyen el elemento activo que transforma los impulsos del pensamiento del estado pasivo al activo. Así uno puede entender por qué se puede actuar con mayor facilidad de acuerdo con los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción, con los impulsos del pensamiento que nacen del razonamiento frío. Te estás preparando para influir y controlar la audiencia interna de tu mente subconsciente con el fin de transmitirle el deseo de dinero que se desea transmutar en su equivalente monetario. Es esencial por lo tanto que entiendan el método de aproximación a esta audiencia interna. Debe hablar su idioma pues de lo contrario no le prestará atención a su llamado ya que comprende mejor el lenguaje de las emociones o de los sentimientos. Por lo tanto describiremos aquí las siete grandes emociones positivas y las siete grandes emociones negativas, de modo que puedan recurrir a los aspectos positivos y evitar los negativos cuando le dé instrucciones a su mente subconsciente. Las siete principales emociones positivas. La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romance, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas pero estas son las siete más poderosas y las más utilizadas en el esfuerzo creativo. Domine estas siete emociones que sólo pueden ser dominadas por el uso y las otras emociones positivas estarán a su disposición cuando lo necesitan. Recuerde en este sentido que está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarlo a desarrollar una conciencia de dinero, a llenar su mente con emociones positivas. No seremos conscientes de dinero si llenamos nuestras mentes con emociones negativas. Las siete principales emociones negativas que deben evitarse. La emoción del miedo, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo, tiene que predominar una. Es su responsabilidad asegurarse de que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de su mente. En este sentido, la ley del hábito vendrá en su ayuda. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Con el tiempo, éstas dominarán su mente de una manera tan completa que las negativas no podrán entrar. Solo siguiendo estas instrucciones literalmente y de forma continua, podrá obtener el control de su mente subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su mente consciente puede destruir todas las posibilidades de ayuda constructiva de su mente subconsciente. Si usted es una persona observadora, deberá haber notado que la mayoría de las personas recurren a la oración solo cuando lo demás ha fallado, o que rezan en un ritual de palabras sin sentido. Y debido a que es un hecho que la mayoría de las personas que oran lo hacen solo cuando todo lo demás ha fallado, lo hacen con sus mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones con las que actúa la mente subconsciente y pasan luego a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que recibe la inteligencia infinita y sobre la cual actúa. Si rezas para pedir algo pero tienes miedo al hacerlo, es probable que no lo recibas, o que tu oración no actúe sobre la inteligencia infinita. En este caso, tus pregarias habrán sido en vano. En ciertas ocasiones, la oración nos concede aquello que hemos pedido. Si alguna vez has recibido aquello por lo que has rezado, retroceda en su memoria y acuda al estado de su mente mientras estaba orando, y sabrá a ciencia cierta que la teoría que aquí se describe es más que una teoría. Llegará el momento en que las escuelas y las instituciones educativas del país enseñarán la ciencia de la oración. Por otra parte, la oración puede ser y se reducirá a una ciencia. Cuando llegue ese momento, llegará tan pronto como la humanidad esté preparada para él y lo exija. Nadie se acercará a la mente universal en un estado de miedo, por la sencilla razón de que esta emoción no existirá. La ignorancia, la superstición y las falsas enseñanzas desaparecerán, y el hombre habrá alcanzado su verdadera condición como hijo de la inteligencia infinita. Algunos ya han recibido esta bendición. Si cree que esta profecía es exagerada, observe a la humanidad en retrospectiva. Hace menos de un siglo, los hombres creían que el rayo era la evidencia de la ira de Dios y le temían. Ahora, gracias al poder de la fe, los hombres han aprovechado el rayo y le han dado aplicaciones industriales. Hace mucho menos de un siglo, los hombres creían que el espacio entre los planetas era simplemente un gran vacío, un área muerta donde nada existía. Ahora, gracias a este mismo poder de la fe, los hombres saben que lejos de estar muerto, o de ser un vacío, el espacio entre los planetas está lleno de vida, y es la forma más alta de la vibración conocida, con excepción quizás de la vibración del pensamiento. Por otra parte, los hombres que saben que esta energía viva, pulsante y vibratoria, que impregna cada átomo de materia y que llena todos los vacíos del espacio, conecta a los cerebros humanos. ¿Qué razón tienen los hombres para creer que esta misma energía no conecta a todos los cerebros humanos con la inteligencia infinita? No hay peajes en la mente infinita del hombre y la inteligencia infinita. El único costo de la comunicación es la paciencia, la fe, la perseverancia, la comprensión y un sincero deseo de comunicarse. Además, esto es algo que sólo los individuos pueden hacer por su propia iniciativa. Las oraciones pagadas no tienen ningún valor. La inteligencia infinita no funciona por poderes. Usted lo hace directamente o no se comunica. Puede comprar libros de oraciones y repetirlos hasta el día de su muerte sin obtener resultado alguno. Los pensamientos que desee comunicarle a la inteligencia infinita deben sufrir una transformación como sólo puede darse a través de su mente subconsciente. El método por el cual puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar al empleado por la vibración del sonido para comunicarse con la radio. Si entiende el principio del funcionamiento de la radio, obviamente sabrá que el sonido no se puede comunicar a través del éter hasta que se haya intensificado o transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora recoge el sonido de la voz humana y lo procesa o lo modifica intensificando la vibración millones de veces. La vibración del sonido puede comunicarse a través del éter sólo de esta manera. Cuando esta transformación ha tenido lugar, el éter recoge la energía que originalmente tenía la forma de vibraciones de sonido y las lleva a la estación de radio receptora, la cual transformará de nuevo en la energía a su nivel original de vibración para que sea reconocida como un sonido. La mente subconsciente es la intermediaria que traduce nuestras oraciones en unos términos de la inteligencia infinita. Pueda reconocer que transmite el mensaje y devuelve la respuesta en la forma de un plan o una idea definida para recibir el objeto de la oración. Si entiende este principio, sabrá por qué el simple acto de leer un libro de oraciones no puede y nunca servirá como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Antes de que su oración llegue a la inteligencia infinita, una declaración de la teoría del autor solamente es probable que se transforme de la vibración de pensamiento original a una vibración espiritual. La fe es el único organismo conocido que le dará una naturaleza espiritual a sus pensamientos. La fe y el miedo no son buenos compañeros. Allí donde está el uno, el otro no puede existir.